Buenas tardes, es un placer estar aquí en el 159 periodo ordinario de sesiones en Panamá. Agradecemos al Estado panameño por facilitar este periodo. En la mesa, además de su servidor, James Cablaro, presidente actual de la comisión, está el primer vicepresidente comisionado Francisco Aguiguren, y la segunda vicepresidenta, Margaret May McCauley. También tenemos una lista de las entidades, que no voy a leer, que han solicitado de cesión sobre el derecho a la salud y falta de medicamentos en las Américas. Pregunto, ¿cuánto tiempo fueron informados que tendrían para hacer la exposición inicial antes de las preguntas? ¿O qué están pensando en hacer? En total, ok. Perfecto. Entonces, 30 minutos, les indico cuando falten 5, 3 y 1 minutos, ¿no? Entonces, 30 minutos, ustedes dividirán como les parezca. Ya está. Después, preguntas. Entonces, con la palabra, los representantes de la sociedad civil. Gracias, señor presidente, comisionado Cablaro, señor vicepresidente, comisionado Aguiguren, señora vicepresidenta, comisionada Macaulay, por la concesión de esta importante audiencia. Mi nombre es Gustavo Gallón, soy director de la Comisión Colombiana de Juristas, y para nosotros es muy importante la concesión de esta audiencia, en la cual participamos cerca de 20 personas que representamos a más organizaciones de diversos países del continente, desde Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, y quizás se me queda alguno por fuera, y seis o siete coaliciones, además de la Iglesia Católica que está detrás de esta preocupación por los medicamentos, por el acceso a medicamentos, por el tema de los genéricos, cuyos obstáculos en materia de acceso por los pacientes causan al año, como ustedes lo verán en la presentación, 10 millones de víctimas, como será expuesto de manera detallada en esta audiencia. Termino simplemente diciendo y celebrando que la Comisión Interamericana, con esta audiencia, dé un paso adelante en el interés, en el desarrollo y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales que tanto protección necesitan en el continente y en el mundo en general. De esta manera doy la palabra al Padre Francisco Hernández, representante de Cálida Latinoamericana y el Caribe, quien se va a referir al acceso a medicamentos en América Latina y el Caribe y a la magnitud del problema. Muchas gracias. Señora Comisionada, señores comisionados, la falta de acceso a medicamentos necesarios para la salud y la vida es uno de los más graves problemas de salud pública en el planeta. No sólo porque compromete el derecho fundamental a la salud y la vida, sino porque afecta a más de 2 mil millones de personas. Tanto es así que el secretario general de Naciones Unidas, apoyando el recientemente publicado reporte del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos, el mes pasado, el mes pasado, instó a los actores del mundo a trazar una ruta para asegurar su superación. La carencia de medicamentos se da prácticamente en todas las enfermedades, con énfasis en las que afectan desproporcionadamente al mundo en desarrollo, donde vive el 80% de la población mundial y se traduce no sólo con altos niveles de discapacidad y sufrimiento, sino, según estimados de la OMS, en la muerte de más de 10 millones de personas anuales. Cifra no registrada por ningún otro acontecimiento en la historia, incluida las dos guerras mundiales. Latinoamérica no es una excepción. Para la OPS, de los 580 millones de habitantes que hay en la región, 125 millones, el 21%, carecen de acceso permanente a servicios básicos de salud. Como resultado de ello, la región registra anualmente 700 mil muertes evitables. Es evidente que estamos frente a un drama de gigantescas proporciones y de vibrante interés para el continente y el mundo entero. A continuación, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAN, expondrá sus causas. Señora comisionada, señores comisionados, es evidente que la pobreza es un factor subyacente en la falta de medicamentos, ya que genera las condiciones para que los países no sólo se abstengan de invertir en desarrollo de tecnologías médicas que respondan a sus necesidades sanitarias, sino también para que no adquieran los productos sanitarios básicos en cantidad suficiente. No obstante, hay tres causas que agravan el problema y que por depender de la voluntad del hombre, lo convierten en un suceso condenable. Primera causa, falta de investigación de tecnologías médicas aptas para prevenir y tratar las enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países de ingresos medios y bajos. De acuerdo con la Asamblea Mundial de la Salud, la razón de ser de esta deficiencia está en el sistema actual de incentivos a la innovación en salud, el cual está basado en la expectativa del inventor de patentar su invención y cobrar por el producto altos precios de monopolio. Como es obvio, esto hace que la investigación farmacéutica se concentre en el desarrollo de medicamentos de los que pueden obtenerse grandes ganancias, medicamentos negocio, dejando por fuera necesidades sanitarias de los países en desarrollo. Urge entonces el diseño de modelos alternativos que privilegien la atención de estas necesidades. Segunda causa, altos precios de los medicamentos. Su razón de ser está principalmente en las patentes farmacéuticas que al otorgar a sus titulares el privilegio del monopolio temporal, les brinda la oportunidad de fijar a los productos precios especulativos. Algunos ejemplos. En cáncer, de 12 tratamientos aprobados por la FDA en 2012, 11 tienen un precio aproximado de 100 mil dólares por paciente al año. En hepatitis C, el sofosbuvir tiene un precio de mil dólares diarios. Así, el tratamiento de 12 semanas cuesta 84 mil dólares y el de 24 semanas, 168 mil dólares. Medicamentos biotecnológicos para el tratamiento de enfermedades como cáncer, artritis y diabetes. Su precio oscila entre 50 mil y 250 mil dólares por paciente al año. Hay que hacer algo para poner freno a esta locura. Tercera causa. Bloqueo del acceso a los medicamentos genéricos con precios asequibles. Su razón de ser radica en los atributos de los genéricos. Buena calidad y precios asequibles. Estas cualidades han abierto a los genéricos los mercados farmacéuticos, pero al mismo tiempo han desencadenado las estrategias bloqueadoras por parte de grandes multinacionales farmacéuticas. Las cuales recurren a todos los mecanismos a su alcance, legales e ilegales, para conservar y fortalecer los beneficios del monopolio. Entre los mecanismos legales sobresalen por su efectividad las patentes farmacéuticas que brindan al titular un monopolio de 20 años. Durante los cuales los genéricos no pueden entrar al mercado con los efectos sanitarios consiguientes. En cuanto a los mecanismos ilegales, resaltamos las campañas de descrédito a los genéricos. El pago de estímulos económicos a médicos para que prescriban ciertos productos pioneros de igual calidad que los genéricos, pero mucho más costosos. Y las presiones contra leyes que protegen el derecho a la salud y a los medicamentos. Conclusión. El drama de la falta de medicamentos no es un fenómeno natural, inevitable e irremediable, como un terremoto, sino el resultado de estrategias de ciertas farmacéuticas multinacionales para apoderarse de los mercados farmacéuticos e imponer altos precios de monopolio. El problema es que sus efectos no se limitan al mundo de los negocios, sino que se traducen en enfermedad y muerte. Por lo tanto, al tomar medidas encaminadas a ponerle fin, es un reto para las organizaciones responsables de la protección de los derechos humanos. A continuación, presentaremos algunos casos emblemáticos que confirman la pertinencia de estos llamados. Cedo la palabra al doctor Francisco Rossi, de Fundación IFARMA y Acción Internacional para la Salud. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En este camino de las licencias obligatorias nos encontramos que no existen antirretrovirales para niños porque no son rentables. Las farmacéuticas nos explican que su única obligación es para con los inversionistas, lo que se traduce en colocar solo recursos en negocios rentables. Los niños con VIH son pocos, afortunadamente, pero pagan un precio muy alto expresado en dosis inadecuadas, combinaciones inapropiadas, efectos secundarios más severos y rupturas de stock más frecuentes. Es inaceptable que gobiernos que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho en la práctica dan prioridad a los intereses comerciales de las farmacéuticas. Hacemos un respetuoso llamado a esta honorable comisión a agregar el derecho a las licencias obligatorias a sus prioridades e instar a los estados miembros a ejercerlo plenamente. Cedo la palabra a Juan Carlos Rakhash, representante de la Asociación Brasilera Interdisciplinar del SIDA, que vive hace 30 años con VIH y quien expondrá el caso brasilero. Señoras y señores comisionados, Brasil tiene el mayor sistema de salud pública del mundo, el SUS, que es un logro del pueblo y expresión de la solidaridad que une a todas las personas. independientemente de su nacionalidad, clase social, garantizando la igualdad a la salud. Lamentablemente, una reforma legislativa, PEC 55241, puede terminar con el sueño del SUS, ya que propone la reducción de gastos públicos con la salud en los próximos 20 años, congelando los recursos que ya son insuficientes y la población con seguridad pagará con sus vidas. Este ajuste estructural está relacionado con la pérdida de democracia y el avance de los intereses privados. Representando a los activistas del movimiento de SIDA y del grupo de trabajo sobre propiedad intelectual, reconocemos que tuvimos logros en Brasil. Pero sin inversiones, democracia y respeto a los derechos conquistados, todo será perdido. El ambiente de violaciones de derechos no es solamente obra del Estado. Las compañías farmacéuticas también socavan el presupuesto de la salud, cobrando precios extorsivos por los medicamentos, siendo que el SUS los distribuye de forma universal y gratuita y necesita de precios sostenibles. Por eso, defendemos la anuencia previa de Anvisa, dispositivo que aumente el rigor en el examen de patentes farmacéuticas, impidiendo el patentamiento excesivo. Centenas de patentes indebidas fueron rechazadas, abriendo espacio para la reducción de precios. Pero este espacio está acabando. Aunque recomendado a nivel internacional, incluso por el panel de alto nivel de la ONU sobre acceso a medicamentos, el derecho a establecer un examen estricto, alineado con la salud pública, ha sido objeto de ataques por empresas farmacéuticas. En Brasil, la Intenfarma, asociación multinacionales, presiona la extinción de la anuencia previa de Anvisa. Los ataques múltiples aniquilan nuestros derechos, así como el derecho a proteger nuestros derechos. Se viola el protocolo de San Salvador, la declaración de Doha y las directrices de la ONU para las empresas farmacéuticas sobre los derechos humanos. Lo que estamos viviendo en Brasil se repite en la región. Para la población hay recortes de derechos. Para las empresas hay una arquitectura de impunidad. Invitamos a la Comisión Interamericana a acompañarnos en el empeño de poner fin a esta injusticia, monitorando los ajustes estructurales que afectan los derechos humanos en la región, promoviendo el uso de las flexibilidades de defensa de la salud en la región y participando en la construcción de normas vinculantes para responsabilizar a las empresas por violaciones de derechos humanos. Cedo la palabra entonces a nuestro colega José María Di Bello, representante de la Fundación Grupo Efecto Positivo, que vive hace 22 años con VIH, quien expondrá el caso de Argentina. Señora Comisionada, señores comisionados. En Argentina, como en el resto de los países, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, priorizándolo como derecho humano. Considerar a los medicamentos como bienes sociales y no como mercancía es una obligación. Argentina se ha comprometido en el desafío de mantener un sistema universal de salud pública, que incluye el acceso a los medicamentos esenciales. Millones de vidas dependen de que estas políticas de salud pública se cumplan. Siguiendo estos preceptos, el Estado argentino en el año 2012, en pleno ejercicio de su soberanía, estableció por medio de una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria de la Nación, criterios estrictos de análisis para las solicitudes de patentes de productos farmacéuticos. Los exorbitantes precios de los medicamentos, que son la barrera principal para el acceso a los mismos, son producto del abuso del sistema de patentes por parte de las corporaciones farmacéuticas multinacionales. La aplicación de los criterios de patentabilidad ha impedido exitosamente que varias patentes ilegítimas e inmerecidas sean otorgadas, asegurando la existencia de genéricos en el mercado y reduciendo precios de medicamentos que salvan vida. Estos criterios estrictos han sido considerados ejemplo a nivel mundial y recomendados en el último reporte del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de Naciones Unidas. Esta resolución sobre estándares y criterios estrictos que protegen la salud pública está siendo atacada judicialmente. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, KM, ha demandado al Estado argentino por la adopción de esta medida que evita el abuso al sistema de patentes. Si las corporaciones farmacéuticas tienen éxito en su demanda, proliferarán los monopolios ilegítimos con su consecuente fijación arbitraria y extorsiva de precios de medicamentos. Millones de personas verán amenazado su acceso a genéricos y peligrará el acceso universal a los programas de medicamento en Argentina. Para proteger los sistemas públicos de salud y el acceso universal a medicamentos, debemos exigir que las multinacionales farmacéuticas desistan de su ataque. Las personas nunca abandonaremos nuestro derecho a la salud. Las multinacionales farmacéuticas deben abandonar las causas judiciales y todas sus prácticas extorsivas de una vez y para siempre. Permitir la subordinación del derecho a la salud al derecho a la propiedad es condenar a la humanidad al genocidio. A continuación, el doctor Germán Holguín, director de Misión Salud y Coordinación de la Alianza LAC Global por el Acceso a Medicamento, va a proponer cuatro novedosas fórmulas de solución. Señora comisionada, señores comisionados, son cuatro las propuestas, como acaba de anunciarse, que queremos dejar en manos de ustedes para superar la falta de medicamentos necesarios en nuestros países de ingresos medios y bajos. Ellas están sustentadas de manera sucinta en la carta de solicitud de esta audiencia y detalladamente en este libro, La Guerra contra los Medicamentos Genéricos, que entregaremos a continuación a cada uno de ustedes y que además depositaremos en la Secretaría Ejecutiva. Primera propuesta, apoyar el diseño de incentivos a la innovación farmacéutica desligados de patentes y altos precios de monopolio. Como se explicó, el sistema actual de incentivos a la innovación, basado en la expectativa de patentes y altos precios de monopolio, hace que la investigación farmacéutica se concentre en medicamentos negocio, dejando por fuera enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países de ingresos medios y bajos. Para revertir esta situación, la Asamblea Mundial de la Salud recomendó crear un sistema de incentivos alternativo consistente en un fondo internacional público alimentado por todos los países que premiaría a los inventores de tecnologías destinadas a enfermedades olvidadas. Las innovaciones así financiadas serían considerados bienes públicos, esto es, de libre producción y de libre utilización. La implementación de esta iniciativa implica la negociación de un convenio global. Este no ha sido posible debido a la oposición de países desarrollados que consideran el sistema de incentivos actual basado en patentes y altos precios más conveniente para su industria farmacéutica. El bienestar de la humanidad, el bienestar de nuestras Américas, exige romper esta resistencia para dar paso a la negociación de modelos alternativos de innovación que respondan a las necesidades de los países de menores ingresos, como son la mayor parte de los países de nuestras Américas. Segunda propuesta, abolir las patentes farmacéuticas en los países de ingresos medios y bajos respecto de los medicamentos necesarios para la salud y la vida. El origen de esta propuesta está en el inmenso daño que las patentes farmacéuticas han ocasionado a estos países en términos de concentración de la innovación farmacéutica en medicamentos negocio, fijación de precios escandalosos, como se han dado algunos ejemplos, y bloqueo de los medicamentos competidores con precios asequibles, lo que se traduce en morbilidad y mortalidad. Declaraciones de la ONU y de importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos demuestran que existe un clima internacional propicio para esta medida, que implica un acuerdo internacional modificatorio de la normativa vigente. Ningún país, en nuestra opinión, ningún país está obligado a mantener en su ordenamiento jurídico instituciones que hieren y matan a su pueblo. Tercera propuesta, mientras se logra la abolición de las patentes farmacéuticas, velar por la utilización plena de los instrumentos legales concebidos para contrarrestar sus efectos nocivos. De los instrumentos disponibles, queremos destacar dos hoy. La exigencia gubernamental del estricto cumplimiento de los requisitos para merecer el privilegio del patentamiento, tema al que se refirieron los expositores que hablaron de los casos de Argentina y Brasil. Y el segundo, el ejercicio pleno del derecho de utilizar las licencias obligatorias, al que también se ha hecho mención aquí, que ha sido ampliamente recomendado por Naciones Unidas, teniendo en consideración su capacidad para estimular la competencia y mejorar el acceso. Lamentablemente, en Latinoamérica, sólo Brasil y Ecuador han otorgado licencias obligatorias, logrando reducir los precios de los medicamentos involucrados hasta en un 72%. Los demás países no lo han intentado o no lo han logrado debido a las presiones de multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos. A continuación, o mejor, en las últimas intervenciones se habló de algunos casos. En este momento se está dando uno muy doloroso en Guatemala, donde la sociedad civil presentó la solicitud de licencia obligatoria del antirretroviral Lopinavir-Ritonavir en septiembre pasado, sin que hasta ahora se haya producido respuesta positiva de ese gobierno. La salud de los pueblos de América requiere el respaldo de esta honorable comisión para la utilización de estos instrumentos legales. Y última propuesta, promover la calificación jurídica del bloqueo a los medicamentos genéricos con precios asequibles como un crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta que el bloqueo genera enfermedad y muerte, como lo mencionó el padre Hernández, hemos sentado la hipótesis de trabajo de que las conductas generadoras del mismo constituyen un crimen de lesa humanidad. En nuestra opinión, tales conductas cumplen los cuatro requisitos esenciales de los crímenes de lesa humanidad. El día que se sienten en el banquillo de los acusados a los autores de tales conductas y sus cómplices, ese día será el principio del fin del bloqueo para beneficio de la humanidad. Y para finalizar, muy brevemente, señor presidente, hacemos cuatro respetuosos llamados a esta honorable comisión. Primero, incluir en su agenda la falta de medicamentos necesarios en las Américas, al igual que nuestras cuatro propuestas que acabo de mencionar. Segundo, poner al servicio de esta causa los instrumentos a su alcance, entre ellos los informes anuales, los informes especiales, un evento académico para la concientización y la búsqueda de soluciones, un informe especial, recomendaciones a los estados miembros para que reconozcan la prevalencia del derecho a los medicamentos sobre el régimen de propiedad intelectual y actúen en consecuencia. Tercer llamado, señor presidente, respaldar públicamente el reporte del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de Naciones Unidas que aquí se mencionó. Y por último, llamado, que previa investigación que puede propiciar esta honorable comisión, unirse al empeño de conseguir que las conductas de las farmacéuticas y otros actores del bloqueo a medicamentos necesarios sean calificados como punibles y se proceda de conformidad. Muchas gracias por escucharnos, señor presidente, señores comisionados. Muchas gracias por las informaciones, las intervenciones y las sugerencias. Quisiera abrir el espacio de las intervenciones de los comisionados ofreciendo la palabra a mi colega, nuestro responsable por la unidad DESC, el comisionado Pablo Banuqui. Gracias. Agradecemos la solicitud de esta audiencia que es más una oportunidad de trabajar un tema tan importante para los derechos humanos, en especial en este momento en que hay un significado histórico en esta sesión, la 159, realizada en Panamá, en que la comisión al final de dos, tres años de construcción puede anunciar la creación en el próximo año de una relatoría especial DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde sin duda los temas de salud pasarán a tener sí un monitoreo cotidiano para todas las formulaciones y propuestas que se presentan. Saludar la presencia tan ilustre de tantas organizaciones acá presentes, no puedo referirme a todas ellas, pero me gustaría hacer también, me permitan un saludo especial a la presencia de la Comisión Colombiana de Juristas con un trabajo en este sentido hace tiempo, el Consejo Episcopal de Colombia, el CELAN con toda su historia, mis patricios, nuestros brasileños, y un cura Julio Lancelotti, Premio Nacional de Derechos Humanos, que tiene un trabajo tan importante en Brasil en la defensa especial de las poblaciones de calle. y una reflexión muy rápida sobre esta cuestión como una cuestión que se debe plantear como comisión para preparación de un paso que será fundamental con todos los elementos que la comisión recorre hoy acá, que es preparar pasos adelante en la llamada judicialización. está llegada la hora de preparar instrumentos consistentes para que nuestro sistema pase a tener una sistemática más generalizada de enfrentamiento de cuestiones como esta, porque, de hecho, hay países que han demostrado coraje de quebrar las patentes con un derecho mayor que cualquier derecho de defensa de las patentes, de protección intelectual, lo que sea, que es el derecho a la vida. Para no extender más, es pedir que dejen con nosotros todos los materiales, nos envíen siempre y quizá dentro de pocos meses tendremos ya una unidad permanente para trabajar en sistemas, porque, entre los DESC, derecho a trabajo, derecho a educación, a salud, a vivienda, a seguridad social, me parece que los DESALUD son los temas que permiten más consistencia en la formulación de pasos adelante que sean decisiones judiciales del sistema internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Baruki. Comisionado, vicepresidente, Gigueren. Gracias, presidente. solo unos comentarios breves. No creo que haga ninguna pregunta, pero estamos sí muy contentos de tener esta delegación tan amplia, tan representativa, tan importante. En este año que me incorporaba a la comisión, es importante resaltar que hemos tenido ya en algunas audiencias un acercamiento a este tema del derecho a la salud y el acceso a los medicamentos. Tuvimos dos audiencias en sesiones pasadas, por ejemplo, por el problema de abastecimiento de medicamentos en Venezuela. Pero aquí, gracias a esta audiencia de dimensión regional, podemos dar una visión más amplia, porque efectivamente no se trata de plantearlo como desconocer el derecho que la propiedad intelectual pueden tener los inventores y las patentes. No, simplemente se trata de ponderar derechos. Y el derecho a la salud que tiene que ver con la vida, sin duda es más urgente y debe primar en un criterio de decisión al respecto. Además, muchos de los países de América Latina se han jactado en las últimas décadas de un crecimiento en sus economías. Si hay más recursos, si hay más crecimiento, tiene que haber más justicia. Y el Estado tiene un deber ineludible, porque uno de esos campos más allá del esquema ideológico que se adopte, en los cuales todos coinciden, sea de posturas liberales, neoliberales o sociales, el derecho a la salud es un derecho prestacional cuya obligación prioritaria corresponde ser atendida al Estado. No puede ser dejada simplemente a la condición económica de cada quien o al mercado, porque para los más ricos significará la posibilidad de acceder a medicamentos, caros, y para los más pobres significará no acceder a nada. Entonces, es un tema moral también. Y por eso solamente diré que debemos resaltar y rescatar esas políticas que buscan poner cuidadosa mirada y control a prácticas como lo que es a veces, sobre todo en muchos de nuestros países latinoamericanos, cada cierto tiempo renovar patentes en base en base a supuestas innovaciones en el producto que muchas veces no son tal y a la grave situación que muchas veces los latinoamericanos encontramos productos médicos de marca muchísimo más baratos en Europa o Estados Unidos con mucho mayores niveles de ingresos que lo que cuestan en nuestro país. alguien está beneficiándose de esto y los estados tienen que tener una política firme al respecto. Creo que tenemos que trabajar y propondría a mis colegas que como sin perjuicio de nuestro informe final de estas audiencias pudiéramos ir pensando en elaborar un pronunciamiento específico sobre este tema que difundiéramos en los próximos días y que marque el compromiso de la comisión con esta preocupación por el tema del acceso a los medicamentos de su costo y de garantizar la salud. Gracias. Muchas gracias. Te voy a pasar la palabra a la comisionada Macaulay que va a hablar en inglés si alguien quiere aprovechar la interpretación. Comisionada Macaulay. Gracias, señor presidente. Antes de empezar debería hacer un comentario ya que soy el repertorio de los derechos de las mujeres. No veo ni mujeres en tu grupo y esto rather startles me. Y we are 52% plus de la población de la población es strange. Anyway, I just want to comment a couple of things and there has been and there have been in fact because it's more than one news items which have been uncontradicted by the drug pharmacological manufacturing conglomerates who make unconscionable profits on tablets on tablets where they have proved that the production of the medication for a good amount is counted in cents and yet the drug companies charge something from plus $500 to over $1,000 $2,000 for one tablet for one tablet and these have been uncontradicted in fact one of the drug manufacturers had to was forced to decrease his cost because of consumer pressure but these people are assisted these greedy business persons and conglomerates are assisted by the policies of our own governments within our states the economic policies their rights are protected and the rights of persons who need medication ignored as has been said here all along and as Commissioner has highlighted so it seems to me and then of course we have a new introduction of new lethal and delibertating diseases from this virus like Chikvi Zika and whatever one is going to come around next and so on all these have serious consequences on the health of people and in fact many people die especially when they have an existing condition like heart condition or diabetes or something and yet the drug companies persist in charging too much for their medication when it comes down to us and I agree that it must not be based on how much one has or doesn't have that we can then be enabled to get the medication we need so therefore we have to all of us and with the commission have to see how we can get our government to live up to their responsibility to uphold the rights to health and as I have been reminded that we have a new convention on the elderly and what is needed and they need a lot of help I am in that category and I luckily my health so far is good touch wood and thank God and so but but I know I'm going to as I get older need a great deal of help in medication and and also we have to also assist the children babies who are born now because of these new virile interventions in our lives who are born with conditions that have to be treated thing and so it is it is a serious problem which we have to look at and I hope with this commission in our term that is left and ongoing that we will be able to do something really active but we have to find a way to make governments live up to their responsibility and keep these greedy drug I call them drug barons because to me they are worse than the other want to smuggle the other stuff these greedy big huge conglomerates for killing us thank you commission macaulay secretario ejecutivo paulo abro i spoke on his leg ah i 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 one i i Y concretamente, sobre la primera recomendación o sugerencia a la comisión, que es el diseño de un sistema de incentivos alternativos a los existentes y la necesidad de un convenio global o un convenio interamericano, quería preguntar concretamente cuáles iniciativas existen y cómo podríamos en la comisión apoyar la búsqueda de la estructura jurídica de algún tipo de convenio regional o internacional. O sea, algo concreto sobre esa primera recomendación que me parece muy útil, muy interesante. Ahí podemos ofrecer unos 15 minutos para responder a los diversos temas levantados. Con la palabra los representantes de la sociedad civil. Hay una iniciativa específica, concreta, que la propuso el grupo CIWG de la Asamblea Mundial de la Salud, que ha trabajado este tema durante varios años, alrededor de siete, ocho años. Y es la creación de un fondo internacional público, alimentado por todos los países, con carácter obligatorio, dedicando un pequeño porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país. Esa iniciativa está sobre la mesa, no ha podido adelantarse la negociación del convenio global necesario para que ella siga adelante. Entonces, señor presidente, yo pienso que, o pensamos, que la forma como esta comisión puede colaborar a que esa iniciativa no siga frenada, es estimulando a los países de las Américas para que se unan alrededor de impulsarla en Ginebra, alrededor de la Asamblea Mundial de la Salud. Otros comentarios, observaciones, ideas, tiene la palabra usted. Yo sí solamente quisiera insistir en llamar la atención de ustedes sobre algo que nos sigue pareciendo sorprendente, que está pasando en todos los países de las Américas, y es que no tengamos medicamentos para los niños. La industria farmacéutica del mundo reivindica el derecho de hacer innovaciones para salvar vidas y mejorarnos a todos, pero nadie le reclama que los niños no sean su prioridad, y el argumento con el que se defienden es que ahí no hay negocio, y no tienen ninguna responsabilidad por la salud de los niños, solo por los negocios. Y eso, a ver, yo creo que la salud no ha sido un tema judicial, no ha sido un tema de derechos humanos durante muchos años, pero hace unos pocos años que empezamos a preocuparnos por eso, y saludamos que esta comisión esté tomando cartas en el asunto en ese tema. Pero nos sigue pareciendo inaceptable y simplemente increíble que ningún gobierno haga algo al respecto y ningún país esté tomando medidas para que haya medicamentos para los niños. Todos nos llenamos de argumentos y de retórica en favor de los derechos de los niños, pero en la práctica no hacemos nada por eso. No, presidente, muchas gracias por la audiencia. Reiteramos nuestra complacencia porque se haya celebrado, así como el anuncio de la creación finalmente de la unidad sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y nos parece muy interesante la propuesta del comisionado de Guigura en el sentido de que haya una proclamación, un pronunciamiento de parte de estas sesiones de la comisión sobre este tema, que podría ser la base de uno de los asuntos por tratar dentro de la unidad. Y apreciamos mucho el interés que han mostrado ustedes en relación con este asunto tan grave, y los invitamos a que continúen de manera sólida por esta vía. Muchas gracias. Bueno, hablé mal que no tenemos 15 minutos, sino 5. Entonces, por favor. Porque a su pregunta se me quedó en el tintero una otra idea que ya también se mencionó en el curso de mi presentación y es una de las formas como esta comisión puede ayudar al tema de la falta de innovación en salud y es la de respaldar públicamente el reporte del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de Naciones Unidas. Un apoyo, un respaldo público de ustedes a este reporte le daría una fuerza muy grande para salir adelante. Excelente, agradecemos las sugerencias. Vamos a estar en contacto con la relatoría especial que está siendo creada en función de haber conseguido el apoyo etiquetado para tal en los próximos meses. Con certeza, así como la comisión, el pleno de la comisión, seguiremos acompañando este tema. Con eso se da por concluida esta audiencia. Muchas gracias.